Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. En noticias locales hablemos de los buenos resultados de Sonzón en los Juegos Intercolegiados que se realizaron esta semana en el municipio de Marinilla. Ajedrez, tenis de mesa y atletismo, los deportes destacados. Los procesos deportivos de Sonzón hacen historia en Marinilla en los Juegos Intercolegiados realizados durante esta semana que agrupaban a los diferentes municipios de la región. Los deportes individuales siguen posicionando a Sonzón como una de las potencias del oriente. En atletismo se logró una destacada representación al obtener medallas de oro en salto largo y 150 metros con Ani Flores, pentatlón con Lady Tatiana González y en lanzamiento de bala con Santiago Cárdenas. De ajedrez también destacar los campeonatos logrados, donde se resalta el título de Santiago Loaiza después de tres horas de competencia. En el tenis de mesa se consiguieron tres medallas de bronce, una de plata, un cuarto puesto y dos quintos lugares. En deportes de conjunto también es de valorar la presentación de los sonzoneños que continúan creciendo en nivel y resultados.